La aventura bolognisa de los Indras Acaba de comenzar No nos han dado comida Vamos de pie todo el rato No tenemos los localizadores Hemos perdido los DNIs Llegamos tarde, vamos a perder el avión 14 febreros Buscando solteros Pasaron los 30 No bajas, no bajas Delgado y complejo Desea que hay un dinero Una máquina sexual Es mi árbol Es mi árbol Es mi árbol Es mi árbol Yo soy Giovanni, como Giovanni Rana Yo sono el bambino Lejos del altar Se fue de oportunidad Te vas a quedar Lejos del altar Se fue de oportunidad Fallaron tus presas Las citas a ciegas Se acerca la fecha De caducidad Besaste al demonio Buscando algún novio En busca de divorcio En edad de projear Qué difícil escapar No tiene manchas, ¿no? No, la marcha júnebre ¿Ustedes en el Espresso? Se ha sido de infierno Te vas a quedar Te vas a quedar Lejos del altar Se fue de oportunidad Te vas a quedar Lejos del altar Se fue de oportunidad El sábio es de puta madre La canción convencidísima Sola esperando El arroz nunca caerá sobre ti Vestida de blanco Vestida de blanco Hoy tu marcha Anucial Dejará de sonar Na, na, na Na, na Te vas a quedar Na, na Lejos del altar Na, na Se fue de oportunidad Na, na Te vas a quedar Na, na Lejos del altar Na, na Se fue de oportunidad Na, na Na, na Pa' a mí no lo fote Con el chito que rojo No se bebe Na, na Na, na Na, na Evalor No se bebe 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 Gracias por ver el video.